Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número dos, el equipo está conformado por Homero, por Oscar y su servidor Jesús. Nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que es la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender a los demás, reconocer y percibir sus motivaciones, sentimientos o estados de ánimo. Esta inteligencia le permite al adulto hábil leer las intenciones y los deseos de los demás. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Serrano, les voy a hablar acerca del tema de desarrollo interpersonal. El desarrollo interpersonal se construye a partir de las capacidades para sentir las distinciones entre los demás individuos, particularmente definir cambios en los estados de ánimo de las personas, temperamentos de las personas, motivaciones e intenciones de las personas. Ejemplo, nos permite leer las intenciones y deseos de las demás personas. También nos permite el acceso a la vida emocional propia, además de que desarrolla conocimientos internos de una persona. También el desarrollo interpersonal es muy importante para ideologar con las demás personas, buscando soluciones desde justicia, igualdad, para afrontar conflictos y problemas. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Hola, 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 hola. Buenas tardes. Como se dan cuenta, hace unos momentos mis compañeros mencionaron lo que es la inteligencia interpersonal. Ahora sí bien, tú te preguntarás cómo saber si cuento con dicha inteligencia, no sé. Ok, es muy sencillo, solamente cuestionarte estas preguntas. ¿Te cuesta trabajo entablar nuevas relaciones? ¿Caes bien a la gente? ¿Con veces con facilidad y tienes manera de líder? Así como yo. Entonces tu inteligencia es interpersonal. Ahora bien, muchos profesores, animadores, estrellas de televisión e incluso políticos, los cuales destacan enormemente por esta habilidad, como un ejemplo, Gandhi, o inclusive Adolf Hitler, pero no lo creo. Esta área es el responsable del lenguaje, ahora sí que nuestra principal herramienta de comunicación. En fin, por mi parte sería todo y que sea una bonita tarde. Nos vemos. ¡Gracias!